Los emprendedores y empresarios de Formosa ya tienen su espacio exclusivo. Formosa Empresarial, el espacio más importante de la provincia. Formosa Empresarial. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Invertí seguro. Invertí en Formosa Empresarial. Consulta sin compromiso al 3704-8504-86 en Facebook. Somos Formosa Empresarial. Que tu producto llegue a tus potenciales clientes. Formosa Empresarial. La información a toda prueba.